Aquí traigo una joya, para lucir y mostrar, que baila, ríe y se mueve, como una mujer sin un par. Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna, tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna. Ella es la dueña del valle, también de mi corazón, por eso baila con fuerza, para agrandar mi pasión. Cuando estoy distraído y la quiero abandonar, ella retoma la danza, con tanta fuerza y bondad, que yo no puedo siquiera comenzar a caminar. Cuando abandono mis ganas de quererme liberar, ella se pone contenta y me abraza en el bailar. Y la ternura le llena el rostro y también las piernas, y yo caigo derrotado frente a esa mujer sin par.